La Policía, la Fiscalía y la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República realizaron un operativo la madrugada de este martes para desarticular una red de estafadores que se dedicaba al cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano. Esta banda operaba desde el 2013 en las poblaciones de Santo Domingo de los Sáchilas y Puerto Quito. Se estima que el perjuicio asciende a 8 millones de dólares. En total se llevaron a cabo 8 allanamientos y se detuvo a 7 personas. Gracias.